Bajo Palio, la Semana Santa de Málaga, con Juan Ramón Romero. Bajo Palio, la Semana Santa de Málaga, con Juan Ramón Romero. En menos de 14 días tenemos el Domingo de Ramos y comenzará todo. Afortunadamente las noticias son favorables con respecto a las dudas que se han creado durante toda la cuaresma sobre si finalmente los tronos y las hermandades que tienen dificultades para ir llenando sus filas, tanto de nazarenos como de varales, pues podrían llegar a término con cierta tranquilidad. Ya tenemos hoy algunas noticias muy, muy agradables y favorables, pero eso no significa que todo esté solucionado. Bajo Palio este año se ha encargado de ser el altavoz que a través de las peticiones de las hermandades pues sirva para que ese dolor que se produce con la incertidumbre sea cada vez menor. Así que hoy haremos un repaso a la última hora de ello y muchas más noticias y protagonistas que se van a asomar en los próximos minutos a Bajo Palio. Así que comenzamos ya esta edición de lunes de Bajo Palio. Con tu coche, conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía, seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. En Canel Subradio, Bajo Palio. Y el equipo siempre preparado, listo y con las pilas puestas para que en los próximos minutos nos pongamos exactamente al tanto de la última hora. Así que don Francisco Ruiz está al mando de la técnica, de la realización como es habitual y, por supuesto, don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Está Andrea, Andrea Luque ya con arroba bajo palio CSR en Twitter recogiendo todo lo que vaya ocurriendo en este programa, que es en directo. Son las 10 y 7 minutos y 45 segundos. Y, por supuesto, don Tadeo Fures que está en la sede, en la hermandad de la Esperanza con su albacería. Buenas noches, Tadeo. Buenas noches desde la cueva. Muy bien. La cueva no es un lugar que todos conocemos, la cueva donde hay que invernar en estas fechas, ¿no? Claro. Y don Gonzalo León, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Juan Ramón. Es cierto lo que tú acabas de decir, cómo esta cuaresma, lo que llamamos de cuaresma, bajo palio ha sido un altavoz para transmitir esas necesidades que existían en muchas hermandades. Creo que tú ahora vas a dar una muy buena noticia, seguro. Sí, sí, sí. Pero siguen llegando algunos ecos y, sobre todo, algunas peticiones. Por ejemplo, en el caso de Nueva Esperanza, lo han anunciado directamente, han dicho que le quedan en el trono de la Virgen 10 puestos libres. Se da una circunstancia curiosa también, y que también hablamos tiempo atrás de la talla, de la altura del hombro. Ellos lo piden directamente y dicen, necesitamos 10 hombres de trono que tengan una talla de 1,53 a 1,58. Es decir, una persona que tenga una talla menor, por mucho que quiera ayudar, no puede, porque los tronos se cuadran, como tú sabes, y entonces es complicado. En cualquier caso, necesitan 10 personas. Dolores del Puente sigue con su búsqueda para tener hombres de trono en ambos tronos y también, sobre todo, nazarenos. Santa Cruz, que hacía un llamamiento importante, bastante importante en ese caso, porque hablaban de 30 personas las que necesitaban, que eso es bastante. Y después tenemos otras hermandades que también han hecho unos... No lo han dicho, sino que lo han dicho de una manera velada. Por ejemplo, el caso de Fusionadas, que si bien no se ha dirigido a los medios de comunicación, en redes sociales ha vuelto a decir que, tras hacer una segunda ampliación del tallaje y el reparto, es decir, de las fechas para que la gente vaya a tallarse o a sacar su puesto de nazarenos, vuelve a hacer, lo han denominado como una prolongación. Una prolongación que, evidentemente, todos interpretamos como que hace falta gente. Por lo tanto, creo que sería bueno, y nosotros, aunque nos pongan prolongación, pero animamos a la gente a que acuda a las reales cofradías Fusionadas, que es una maravilla, que es algo extraordinario, y que vivan esa experiencia. Pero, Juan Ramón, no todas las noticias son negativas, ¿verdad? En absoluto. No son negativas, ni mucho menos. Y por eso, vamos a dar una alegre, ya, en vista de que todavía quedan muchos problemas por ahí, inmediatamente vamos a saludar a Arturo Fernández San Martín, que es el hermano mayor de Monte Calvario, que fue de los primeros que dejó clara la circunstancia que viven prácticamente todas las cofradías este año, que no es una cosa puntual, sino, ¿verdad? Es algo que es común, y bien lo sabe Tadeo, que también Tadeo en la lista de espera se ha reducido también, ¿sabes verdad? Es así, ¿no? Bueno, no, yo hasta ahora eso no lo hemos notado. Ah, pues entonces, fíjate. Incluso te puedo decir lo contrario. Ah, sí, pues me habían informado mal entonces, fíjate. Bueno, es verdad lo que dice Juan Ramón con algunas hermandades, que lo comentaba el otro día Javi Cuenca, de la cofradía de la cena, que decía que estaban acostumbrados a tener lista de espera, y que este año ha sucedido lo contrario, es decir, que esa lista de espera ha sido la que se ha sumado para poder recuperar ese, bueno, para llenar los dos tronos. Y por cierto, un apunte, Juan Ramón, que seguro que durante la noche lo irás hablando. Empieza a haber una inquietud preocupante en la ciudad con dos obras. Una, la de carretería, y dos, una plataforma, una pérgola que están montando en el entorno de Santo Domingo, exactamente en la puerta por la que salen los tronos. Hay preocupación, primero, por el hecho en sí de esta pérgola de Santo Domingo, que nadie entiende, creo que hoy podremos aportar luz al respecto, y esa plaza de la región está en obras en una parte, y en segundo lugar, preocupación porque las obras, como el resto de cosas de la ciudad y del mundo ahora mismo, están teniendo problemas en nuestro país por el transporte, y necesitan materiales. Entonces, no están llegando a tiempo. Ya, entiendo. Y hay problemas con eso, entonces, es curioso porque parece como una tormenta, una tormenta perfecta. Luego, pero un poquito más tarde, hablaremos con responsables del recorrido oficial y conoceremos la última hora, ¿te parece? Así, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es irnos al Monte Calvario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcha Virgen del Monte Calvario! ¿Qué tal Arturo Fernández San Martín? ¿Qué le gusta oír esta marcha, Arturo? ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se la deja un poquito más tiempo para que la disfrutara, Arturo. Muchas gracias. Bueno, buenas noticias. Sí, ya habéis visto, hemos hecho un comunicado de gratitud porque la reacción ha sido la esperada y bueno pues estamos, esta noche el último balance que me han mandado, yo acabo de salir de trabajar, el último balance que me han mandado, me salían ahora mismo 588 participantes confirmados, que con algunos que nos van a faltar todavía por llegar, pues vamos a rebasar los 600, las 600 personas participando en nuestra estación de penitencia que es lo normal y lo deseado, vaya, así que estamos muy satisfechos de la reacción que ha habido, tanto en los tronos como en la participación en las filas de Nazaret. Bueno, qué alivio, ¿no? Qué alivio, sí. Qué alivio. Sobre todo decir, hombre, pensar que nos quedan dos semanas casi para el domingo de Ramos, un poquito menos, y más de dos semanas para el Viernes Santo, es decir que, bueno, ahora lo que siento es que vengan algunas personas a las que no podamos hacerle sitio, pero, en fin, hay otras cofradías. Ayer, precisamente, tuvimos el reparto de puestos en el Monte Calvario con una paella en la que la cofradía invitó a todos sus hermanos que quisieron subir, tuvimos más de 200 personas, y pues uno de los capataces lo decía, ¿no?, que Málaga no puede consentir que pasen necesidades de gente en las cofradías, y no es un, vamos, es algo que tiene que racionar la ciudad. Que tengamos una Semana Santa tan participativa como espectadores, pero en la que empieza a la enriquecer la participación en las cofradías, pues no podemos consentir, o no debemos consentir. Oye, se me ocurre una pregunta, Arturo, no sé si está fuera de lugar o es atrevida, pero no estaría mal lo que tú acabas de decir, siento que algunas personas que quieran ahora apuntarse ya no tengan espacio y tengan que ponerse en lista de espera. ¿No estaría mal que las que tienen lista de espera, y si se produce en el caso del Monte Calvario mucho mejor, derivaran a esas personas a los que lo necesitan? Por supuesto, no tengo la menor duda, y es oportunísima la pregunta o el comentario. Vamos, yo esta mañana he hablado con un hermano mayor, y le he dicho, ten por seguro que en el momento que estemos completos, te vamos diciendo gente que vaya para allá, porque lo que tenemos que hacer como, en fin, el que viene a echar una mano, evidentemente viene a la cofradía que le apetece y ha echar una mano, bueno, pero la Semana Santa es un poco patrimonio de todos, ¿no? Claro, claro. Es que nos quedan sin partícipes, es decir, los hermanos en primer lugar, por supuesto, pero luego hay una población que vive y flota alrededor de la Semana Santa, que aunque no sean hermanos de ninguna cofradía, bueno, pues la sienten como algo propio, ¿no? Y por lo tanto, pues también hay que reaccionar ahí. Claro, yo no sé, cuando te decía lo del atrevimiento es porque, mira, tenemos esta lista de espera con estos señores, y estos teléfonos, si quieres puedes preguntarle que si te gustaría darle un, que os tomara uno de los huecos que tenéis, directamente, así, directo, sin más, ¿no? Eso es. Claro que sí, hombre, además siempre hay gente que viene de la mano de otro, y cuando se producen esos actos de solidaridad, que son muy hermosos, pues es verdad que hay un momento en que ya no podemos acoger a todo el mundo, bueno, pues para eso hay otras cofradías que están ahora mismo, todavía faltan 20 personas, 20 y tantas personas, y aunque estamos seguros de que de aquí a Semana Santa las van a tener, la verdad es que para una Junta de Gobierno, el que 15 días antes, pues es decir, están completos, da una satisfacción y una tranquilidad de ánimo, porque te puedes dedicar a afinar en otros detalles, ¿no? que no en el de estar rascando personas, ¿no? Arturo, buenas noches, soy Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo, hermano. Me pasaba una cosa, Juan Ramón, el otro día muy curioso, es que yo me acerqué a la Casa Hermanda del Calvario, y estando en la puerta, llegó un señor y dijo, vengo porque he escuchado en la radio, literal, vengo porque he escuchado en la radio que hacía falta echar una mano, y aquí estoy. Y a mí es que yo me sorprendió mucho, porque era una persona que llegaba allí con el mero hecho de haberlo escuchado, y decir, oye, me presento allí, y se talló para sacar, en este caso, el misterio de la mortaja. Arturo, como te están escuchando seguro, y te van a leer en redes sociales otros hermanos mayores, compañeros, la receta, ¿cuál ha sido? Porque ya sabemos que evidentemente fuisteis valientes, sacasteis un comunicado que era un llamamiento evidente, lajante, y sin vacilaciones, literal, pero, ¿qué más habéis hecho para conseguir esto? Bueno, la receta ha sido, hemos, en primer lugar, hecho el llamamiento interno a los hermanos, como usted bien sabe, que es el de la cofradía, y entonces el llamamiento interno produce una pequeña, una cierta reacción, después el llamamiento hacia el exterior, sin ninguna vergüenza, porque no hay nada de que avergonzarse, es decir, que yo el otro día, algunos miembros de mi Junta de Gobierno decían, ¿qué habremos hecho mal? Y digo, bueno, no tenemos por qué haber hecho nada mal, es decir, estamos aquí dando nuestro tiempo, echándole horas a esto durante todo el año, y si encima vamos a tener complejo de que estamos haciendo algo mal, podríamos haber hecho algo mejor. Bueno, no te digo que no, que no haya habido alguna omisión, pero desde luego, probablemente lo que hay es una situación social a la que nosotros hemos reaccionado. Y luego hemos hecho otra cosa, que ha sido contactar con dos colegios, uno del entorno, y otro... Claro, fundamental. Claro, sí. Y yo el mensaje que he transmitido a los chicos y chicas, sobre todo a los de la edad más propia, a los terceros y cuartos de esos, gente que tiene 16 años, el mensaje que le he transmitido es que nadie de esta tierra, con su edad, debe dejar de vivir la experiencia de salir de las arenas o de sacar un trono, porque, si no la viven, nunca van a saber si les hubiera enganchado o no. Hay gente que, bueno, que prueba una vez, y dice que esto no le ha gustado y que nunca más, pero yo no tengo apenas amigos de mi edad, gente que ya tenemos 60 y tantos años, que no hayan pasado, tengo muy pocos, algunos tengo, pero muy pocos. Y entonces, bueno, pues algunos han pasado y han visto una experiencia para un tiempo, y otros, en cambio, se han enganchado para toda su vida. Claro. Entonces, la fórmula, más o menos, es el haber acudido a la gente joven, que han tenido una reacción muy maja y muy positiva. Han venido familias de las cuales ha venido la niña pequeña para la estadía infantilida, hermanos un poquito más mayores para adolescentes, ¿no? Ha sido una reacción verdaderamente hermosa en muchos casos. Esto es lo que yo comentaba el otro día, que ocurrió en el año 75, con los colegios exactamente igual, y cuando yo que estaba en Los Olivos recibí ese mensaje. Recuerdo que lo dije hace tres o cuatro días. No, 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 te decía que funcionó igual hace tantísimos años. Bueno, yo he sido director del instituto durante algunos años, y viendo hace ya tiempo, el libro de acta, mi centro, mi centro, empieza a funcionar en 1927, y vamos camino del centenario. Pues, en un acta de un claustro de los años 50, pues aparece en ruegos y preguntas, una reseña de un profesor que, en nombre de una cofradilla de Málaga, pide alumnado que vayas a ayudar a sacar los tronos porque estaban escasos de gente. Es decir que, en todas las épocas ha habido escasez, ¿qué se dice? Estamos hablando de la época que es la que había hombres de tronos pagados, pero, bueno, pues la cofradilla no tendría recursos, lo que fuera, y así fue. Es decir que, bueno, lo que hay que hacer es, bueno, saber reaccionar a él. Ajá, genial. Pues, enhorabuena, Arturo, de verdad, nos alegramos un montón, y si hemos podido poner un granito de arena ha sido un honor para nosotros. No, no, un grano muy grande. Los medios de comunicación han sido nuestro gran valor, vaya. Es decir que tengo que dar públicamente la gracia a todas las cadenas, a los medios de prensa escrita también, que han difundido nuestros comunicados, y no simplemente se han limitado o habéis limitado a difundirlos, sino que le habéis puesto todo el cariño que habéis sido capaces, y eso se ha notado allá. Muchas gracias. No somos tan ingenuos de pensar que simplemente con nuestras redes sociales ha sido la cosa. Es decir, que estamos muy agradecidos, la verdad. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Un abrazo. Gracias, Arturo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora yo quiero resaltar algo que me parece un gesto maravilloso. A ver, ¿sabéis que quizás la cofradía con más alegría, con más ilusión, la cofradía que arranca de alguna manera todas las pasiones, y que va llena de niños y de bullicio, nunca mejor dicho, es la pollinica. Pues ¿sabéis que este año, por algunas calles de Málaga, la pollinica se va a oír así? En silencio. ¡Gracias! 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 Claro que sí, claro que sí. El himno pollinico va a sonar, pero en otros momentos el silencio va a ser determinante. Y vamos a saber inmediatamente por qué la pollinica va a hacer estos silencios especiales este año. Y Juan José Granado lo sabe mejor que nadie. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no me equivoco, ¿verdad? Algunas calles van a ver pasar a la pollinica en silencio. Pues sí, la verdad que este año ponemos en marcha esta iniciativa, que ya estaba pensada para 2020, pero que desgraciadamente no pudimos llevarla a cabo. Y este año ya por fin sí. Era una idea que surgió en la cofradía en el 2020, como decía. Y bueno, el hecho de tener varios maestros en la Junta de Gobierno, y en especial de educación especial, pues bueno, hacía que esta inquietud estuviera ahí. Y pensamos en que una parte del recorrido sin música podía ser un buen detalle para que se pudieran acercar. En su momento lo pensamos para niños, pero es verdad que con el tiempo pues te enteras un poco más y no era solo niño, sino que también hay adultos que también tienen una sensibilidad auditiva especial. Así que este año ya le hemos dado un poco más de forma al asunto y vamos a llevarlo a cabo. ¡Qué bien! Pues mira, es una iniciativa preciosa, ¿verdad que sí? ¿Tadeo? ¿Gonzalo? Hombre, necesaria. Me parece algo muy acertado. Y sobre todo porque precisamente son los niños con esta dificultad los que peor soportan los ruidos que tenemos en Semana Santa y ese bullicio, ¿no? Entonces, si la cofradía de la Poyinica, abandonada con el carácter de los niños infantil de nuestra Semana Santa, toma iniciativa, solamente nos queda que el público sepa también callarse en ese momento. Claro, claro. Yo creo que habría que informar incluso. Claro, yo creo que eso es importante, que está bien que la cofradía pase, pero que el entorno se mantenga en silencio. Si todo al final se va a traducir en el ruido de la gente, pues creo que la intención de la cofradía va a quedar un poco a medio gas, ¿no? Sí, pues mira, eso es un detalle. La verdad que sí. Por parte de la cofradía se le está dando la suficiente publicidad para precisamente acercar a ese entorno a estas familias, ¿no? Que entiendo que si el público es el que buscamos, van a saber a lo que van, como se suele decir. Por tanto, eso va a favorecer. Pretendemos que sea así. Incluso ya en las reuniones de mayordomos se ha indicado que no se va a usar. Los mayordomos campanilleros no actuarán en ese recorrido. A los mayordomos de trono se les ha pedido que el toque sea más suave. Lógicamente hay que darlo porque tenemos que dar las indicaciones en el trono, pero más suave. Los tronos han ensayado para andar sin música, ¿no? Para buscar que se pase con la misma dignidad y seriedad que hay que hacerlo, pero sin el bullicio, ¿no? Están acostumbrados en Polinica con las campanitas de los niños, con tantos niños. Claro. Es un contraste, pero bueno, si se hace, se hace bien. Para quedarnos a media no íbamos. Yo, si me permite, antes que Gonzalo haga alguna pregunta o algún comentario, si me permite, voy a volver a ser un poco transgresor, pero son ideas que yo lanzo. Aparte de la procesión, puede ir alguna persona a los lados adelantándose y con carteles en los que se anuncie. La cofradía de Polinica pasará en silencio en homenaje a estos niños tal y cual. Y que se anuncie con un cartel, como una especie de pizarra, y que se pase por los dos bordes de la calle andando antes, antes de que pase la procesión. Y entonces se advierte a la gente que está allí. Porque mucha gente puede enterarse por los medios de comunicación y tal, y la mayoría no se van a enterar. Con lo cual, van a llevarse una sorpresa. Si eso se avisa, pues todo el mundo sabe a qué atenerse. Es una idea, ¿eh? Y la copio simple y llanamente de mi experiencia en otros ámbitos nada que ver con la Semana Santa, pero muy artísticos. Creo yo, ahí, no sé, yo lo dejo ahí, lo dejo ahí. Como una solución, porque desde luego, siempre va a haber gente que a través de los medios y tal no se va a enterar. Porque no están pendientes de las noticias de los cofrades, sí, pero otra gente que es público en general no se va a enterar. Y sería una forma de anunciarlo. Bueno, ya está, ahí lo dejo. Se ríe Gonzalo. Ya sé que es transgresor, pero oye, algo hay que hacer. No, pero evidentemente está claro, Juan Ramón, que es una medida y es un gesto, y además vivimos ya en la época de los gestos, que es necesario que se sepa, porque de lo contrario, como tú bien dices, si no es que hay gente que ni se va a enterar. Que no, que no se entere. Y que además el bullicio de Málaga, un domingo de Ramos por la mañana, pues habrá incluso quien le pase por delante y no lo entienda. Diga, bueno, pues van sin la banda, aquí no toca. Entonces, si sería bueno, pues, de alguna manera, o incluso en las estampitas de la Virgen y del Señor que se suelen repartir los nazarenos, que se haga ese gesto. En cualquier caso, aprovechando que tenemos ya aquí al hermano mayor de Pollinica, buenas noches, me gustaría que nos contarais un poco novedades de este año, dificultades, vuestra decisión con respecto a carreterías, si ahora lo tenéis más claro aún, el no pasar por allí. En fin, ¿cuál es el balance que hacéis de salida en esta Semana Santa del reencuentro que nos espera? Pues efectivamente, en la Semana Santa del reencuentro el balance es positivo hasta el momento. La verdad que, respecto a lo de carretería, ¿qué me preguntas? Pues sí, si la decisión la tomamos pronto, tal y como van las obras, las lluvias que ha habido, que era uno de los inconvenientes de saber si avanzaría la obra bien o no, pues creo que nos han dado la razón un poco de que la decisión tomada era la correcta. Nosotros, de todas maneras, lo he repetido ya en varias ocasiones, entendíamos que carretería, pues bueno, una calle que siempre Pollinical ha usado, pero con un objetivo, de llegar al final a la tribuna de los pobres. Si la tribuna de los pobres no iba a escar desde el minuto uno, ya como que se nos cortaba un poco. También porque teníamos otras opciones, si no hubiéramos peleado más por tirar por allí, lógicamente. Pero había otras opciones, y muy reciente con la Magna, que habíamos tirado por el otro lado, y la verdad que era un recorrido también que, bueno, es bastante atractivo, y más incorporando en este caso como hemos hecho Calle Comedia y Santa Lucía para llegar a la tribuna. Así que entendemos que la decisión, de momento estamos contentos con ella y convencidos ya, nos ha permitido trabajar con tiempo en todo, en itinerario, en crucetas, y en todo, con la incertidumbre hasta el último momento de que hay carretería. Eso por ahí. Por cierto, es el primer año de un domingo de Ramos al uso con la Polinica en la calle y sin nuestro querido Jesús. Pues sí, la verdad que va a ser un año también bastante especial, porque va a ser el primero, efectivamente, sin Jesús Aburido, y además que ya hacía años, desde el 2016, si no recuerdo mal, se le nombró mayordomo honorario y él daba los toques, los primeros toques de la Virgen en el interior de la Casa Hermandad, dedicándonos las palabras a los hombres de trono, y bueno, pues es un momento que se va a echar de menos. De todas maneras, vamos a tener también un gesto en ese sentido, y será este año su mujer, Paloma Sánchez, la que de los primeros toques, y tendremos ese pequeño homenaje a Jesús este año dentro de la Casa Hermandad. Bueno, bueno, pues es una cosa bonita y nos pone al tanto de lo que está pasando el hermano mayor. Bueno, pues, enhorabuena, fundamentalmente enhorabuena, porque, desde luego, es una iniciativa que, yo qué sé, que reconoce a tantas y tantas personas que están sufriendo este problema, y que están un poco como olvidadas, y eso me parece muy bien. Hermano mayor de Poyinica, pues, con ese recuerdo tan bonito a la pérdida de un hermano de tanta valía, te agradezco mucho esta noticia y enhorabuena. Y apúntalo de la sugerencia, que no está mal, ¿eh? Lo tendremos en cuenta. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Juan José Granados. Gracias. Un abrazo. Muy bien. Buenas noches. 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 En Canal Sur Radio, Bajo Palio. En Canal Sur Radio, Bajo Palio. En Canal Sur Radio, Bajo Palio. Las obras, las circunstancias que se vive socialmente con respecto a los suministros de materiales. En fin, hay un lío importante, ¿verdad? Algunos se ríen por ahí. Yo no tengo noticias en contra de que vaya a haber problemas ahora mismo en el tramo en que se ha comprometido el ayuntamiento a terminarlo. Que es justamente el tramo hasta Puerta Nueva. ¿Desde dónde? Desde carretería, lógicamente. Lógicamente, lógicamente. Desde el fin comienza la obra hasta la tribuna de los pobres pasada para el desfío a Puerta Nueva. En cualquier caso, José María, buenas noches. Soy Gonzalo. Es evidente, y yo creo que todos confiamos, porque hay que confiar evidentemente, porque además es la administración, es el ayuntamiento, y son compromisos que ellos mismos, que es la celebración más importante del año en la ciudad, y por lo tanto se va a solucionar. Pero no vamos tanto por encaminados porque no se vayan a solucionar, que es evidente que sí, sino por la preocupación comprensible de todos los primeros vosotros, entiendo, ¿no? Porque comentaba el hermano mayor de Pollinica, la lluvia, que también dificulta el avance de las obras, paralizado el transporte en España, que seguro os afectará a vosotros también, o en este caso al ayuntamiento. ¿Vosotros qué información tenéis? Porque entiendo que estaréis hablando con ellos. Hay motivos para la tranquilidad, entiendo, ¿no? A pesar de lo que vemos en las fotos y en la calle. Hombre, ya te digo que no tenemos nada, ninguna idea en contra de que no se pueda ejecutar esa obra, en el sentido de que nos dijeron en la última reunión que mantuvimos con ellos que tenía que llover todos los días de aquí al domingo de Raúl para que no se tuviera a realizar, ¿vale? El último problema que ha podido surgir, que es el del transporte, sería el del transporte de la grava, ¿eh? Pero eso parece ser que también se puede realizar, ¿eh? Con lo cual ahora mismo no hay temor de que se pueda dar una circunstancia distinta a la que nos planteamos. Entonces, el mensaje yo creo que es claro, Juan Ramón, porque a pesar de los miedos y los sustos en redes sociales, en la fotografía, es tranquilizador, ¿no? Claro. Qué bien. En la foto asusta y tenemos muchos ingenieros alrededor que sabe de obra. Pero es cierto que, claro, cuando se ve en la calle cómo está, y Dios mío, esto va a estar dos semanas, pero bueno, sí. Por cierto, Juan Ramón, he estado con tu hermana a las siete y le he dado recuerdos para ti, ¿eh? Muchas gracias, de juventud, de toda la familia. Mira, sí, sí, muy bien hecho, muy bien hecho. Además, es una profesional extraordinaria, ¿eh? Una fuera de serie total, total. Está con su programa al hombro, ¿no? Eso es. Sí, señor. Muy bien. En Onda Cero, vale. Un poquito a los compañeros pasa nada, ¿eh? De público. No ha querido cambiar el tema, ¿eh? Es simplemente que... No, no. Iba a cambiar yo porque tú y yo tenemos mucha experiencia de lo que venimos contando estos días al respecto de la solicitud que recibimos en el colegio cuando había problema en el año 75, 74, que pidieron al colegio Los Olivos inmediatamente que les ayudaran para llenar tronos y tal, y fue un bombazo aquello, un cambio. Fue un bombazo. ¿Te acuerdas de aquello? Perfectamente. Y además, te digo una cosa, se siguen incorporando, tanto Maristas al Cristo como Agustinos a la Virgen. ¿Tú ves? Fíjate, ¿eh? Todavía, después de tanto tiempo. Bueno, por lo menos un par de generaciones o tres han pasado ya, José María. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, va a haber que volver a eso, ¿eh? Sí, sí va a haber que volver a eso. De hecho, Montecalvario nos acaba de decir que lo ha hecho. Ha ido a dos colegios y han respondido de maravilla. Bueno, ya está completo. Claro, efectivamente. Ya está completo. Claro, claro. Bueno, bueno. ¿Alguna preguntilla más para José María que estáis por ahí deseando? A ver, a ver. Pues, José María... Las demás que yo tengo no son tan para él, pero bueno. Gonzalo, sí. No, hombre, Tadeo, que tú vas a hacer una pregunta. Sí, hombre, díla, díla. No, no, no. Si es que lo que yo tengo son de otros temas ya. Son últimas horas en general, no para José María. Ah, vale. Tú avisas entonces, Tadeo. Vale, vale. José María, con respecto a los horarios itinerarios que también hemos estado muy pendientes esta semana pasada, por eso esa solución que se le daba al Jueves Santo, ya lo hemos visto publicado, pero ¿cómo ha sido ese trabajo vuestro y esa labor, entiendo que compleja para cuadrar el día? Pues mira, ha sido complicado y te explico por qué. El trozo ese que hay cortado parece que no tiene importancia, pero tiene muchísima al Jueves Santo. Entre otras cosas, todas vienen del Perchel o de la Trinidad o vienen del propio centro, ¿no? Y hay una específica, que es la cena, que sale y se encierra de Puerta Nueva, ¿no? Con lo cual, el conflicto no ha sido fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay días que en el año 19 sí se pudieron realizar y ya hemos tomado idea de los problemas que pueden suscitar, pero el Jueves Santo, desgraciadamente, del año 19 no se pudo realizar en su totalidad. Bien, ¿y problemas que no hemos encontrado? Pues mira, que por ejemplo, Mena y Zamarrilla se encontraban en calle Cisneros, ¿eh? Viñeros, Veracruz y Zamarrilla se encontraban en Mendez Núñez. Mena y Veracruz tenían que esperar que Esperanza pasara por Cisneros para cruzar, ¿eh? Misericordia se quería meter por el Puerta de Esperanza, pero no puede, es imposible, y entonces va a tener que entrar por Ordóñez, ¿eh? Y, a su vez, la cena tiene que quitar el recorrido de vuelta y encerrarse antes. Y, a su vez, Viñeros, pues tiene también que correr desde la Catedral hasta Calle Diezma, porque Viñeros va a una velocidad determinada y de esta cadena, que va a aproximadamente 9,5 metros por minuto, y Viñeros va a 6, con lo cual va a tener que meterse a 7,5 metros por minuto, porque si no lo va a coger, ¿no? Y el problema de orden público que se suscita en Calle Carretería y que ya conocemos, ¿no? A mí me da miedo escuchándolo. Me da miedo, Ramón, cuando... Tenga en cuenta que van 4 por carretería, cosa que no había sucedido últimamente, bueno, por la desgracia de la pandemia, ¿no? Y el año primero tampoco, pero este año sí, ¿no? Y entonces, pues, lógicamente hay que hacer una... Bueno, hay que cuidar el tema de carretería, ¿no? Me nuda cuando termine el programa y escuche, José María, una llamada de la Fórmula 1... Oiga, a ustedes les queremos fichar porque va a ser muy gordo esto en Málaga. Yo, yo, yo es que como estoy todo el día de hoy, está últimamente hablando todo el día de esto, pego una... Se lo sabe de mi modo. No, no, y pego una... No, 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 pero es que nos hemos quedado flipando aquí porque, vamos, ha sido impresionante. Tienes en la cabeza cada minuto y cada metro recorrido, es muy fuerte. Es que no hay más remedio, es que no hay más remedio. Es muy fuerte, vamos, vamos, yo lo veo fortísimo. Vamos, si yo tengo que hacer lo que tú acabas de decir... Lo consigues, Juan Ramón, lo consigues al final. Sí, ¿no? Abajo de tanto mareo. Madre mía. Lo consigues, lo consigues. Bueno, mira, con ese puntito agradable y de risa te vamos a despedir, José María. Muchas gracias. Un abrazo. Esto queda para los anales, en serio. Y ya cuando te llames, me avisas, ¿eh? Ya estoy fuchado de la Fórmula 1. Oye, un abrazo a todos y que todo salga bien, que es lo importante. Claro que sí. José María Subirón, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Monte. 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 En Canal Sur Radio, Bajo Palio. Marcha el Cristo de la Buena Muerte para recibir a Antonio de la Morena, hermano mayor de Mena. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón y compañía. Buenas noches, ahora mismo está mi primo Miguelito, el médico, Miguelito Díaz. Miguel Díaz, que ya tiene los botijos, tú lo sabes, ¿no? Tiene los botijos ya listos. Sí, sí, bueno, es una de las grandes preocupaciones de Miguel, ¿no? Porque en las mandas no los llevamos y ya estaba preguntando desde el principio de noviembre si vamos a llevar botijos en el jueves santo. Pero eso es lo llevaremos, lo llevaremos. Yo ya te adelanto que los he visto, si son dos joyas extraordinarias, ¿eh? Siempre tiene Miguel ese buen gusto a la hora de decorar los botijos que con tanto esmero y con tanta emoción lleva detrás del manto de la soledad. Como lo vive, madre mía. Bueno, estáis un poquillo preocupados porque a dos semanas vistas las obras de alrededor tienen tela, ¿no? Bueno, sí, la verdad que todos, no solamente Mena, sino todos los que transitamos por el entorno de Santo Domingo pues estamos preocupados, como no podía ser de otra forma. Las lluvias tampoco están ayudando, la huelga de transporte pues tampoco y, bueno, pues se encuentra todo un poco en stand-by. Esperemos que podamos darle un acelerón en esta semana y pico que nos queda, hasta Semana Santa, pues para solventar esa o paliar en cierta manera la zona de Santo Domingo y que podamos al menos cruzar y poder salir en búsqueda de recorrido oficial. Porque si no, Mena no podría salir, porque no podría salir ni por delante ni por detrás. Porque no pasamos por la pérgola, con lo cual, bueno, sería una penitencia bastante dura, pero pasado la pandemia cualquier cosa ya es previsible. Esperemos que se resuelva. ¿Y lo de la pérgola? Sí. Ah, qué bien eso, cuéntame un poco. Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerle al ayuntamiento de la ciudad. Los cofrades podemos opinar, incluso moldear la tribuna oficial, las tribunas y sillas y demás, pero lo que es un proyecto municipal, nosotros ahí no tenemos ni voto ni voto, ¿no? Un proyecto que plantea el ayuntamiento, en este caso la jarencia de urbanismo, y que lo único que nos comunican a las cofradías nos citaron, no solo a Mena, Mena, Dolores del Puente, Las Crellas, Las Cenas, el huerto que también pasa por la plaza y demás. Nos citaron un día simplemente para ver si había algún impedimento de, bueno, mobiliario urbano que hiciese imposible transitar por alguno de los puntos de la plaza alguna de las cofradías que pudieran verse afectadas. Y ahí quedó el tema. Parece ser que, bueno, los últimos comentarios que me llegan, un poco más que la pérgola, la ha pedido la cofradía de Mena. Nada más lejos de la realidad. La cofradía de Mena opina de puertas para adentro, de muchas cosas, pero Dios me libre a mí ni a cualquiera de los concreantes de opinar sobre un proyecto municipal que, como es lógico, nosotros no tenemos ni voto ni voto, ¿no? Bueno, pues ahí están. Ahí están los hierros, ahí está la pérdida de visión de, creo que, una de las partes más bonitas del convento de Santo Domingo, que si ya está deteriorado, que, pues encima, algo que lo realza, pues lo tapamos, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión de un cofradía de Antonio y, bueno, pues simplemente está claro que no ha tenido buena acogida en la ciudad, ¿no? con los comentarios que hay en múltiples redes sociales, incluso en prensa y demás, y una petición de firma, ¿no? Pues para que la quiten, pero bueno, he leído esta mañana que parece que están debatiendo el tema y que incluso la Junta ha prespocho al Ayuntamiento, pues que ese proyecto se paralice, ¿no? Y no se debe ejecutar, pero claro, eso es un tema que los políticos son los que deben de tratar, los técnicos, no los hermanos mayores de las cofradías aceptadas. Me está mandando una foto ahora mismo Gonzalo, y sinceramente, me parece un espanto, un espanto horroroso, vamos, algo, sinceramente, en mi opinión, un espanto. Aparte del espanto, bueno, no sé qué sombra quita allí, es verdad que el sol de la mañana, pero la pérgola que hay entre el edificio de Italcables, de la congregación de Nena, con el NH, ahí es que solamente a últimas horas de tarde de verano cuando da el sol, con lo cual... Pero bueno, se puede poner un toldo de estos colgantes y se acabó, pero esta estructura metálica me parece un espanto, sinceramente. Pues la verdad es que coincidimos, pero bueno, que nosotros no tenemos, digamos, el empuje ni la fuerza para decidir qué proyecto municipal se ejecuta y qué proyecto municipal no se ejecuta. Tampoco se nos ha preguntado, simplemente si teníamos algún inconveniente técnico de inmobiliario que nos pudiera entorpecer en el profesional por el entorno, ¿no? Pero claro, nosotros nos reunimos con los técnicos, no nos reunimos con quien decidió ejecutar ese proyecto. Adelante. Antonio, en cualquier caso, más allá del tema de la pérgola, que evidentemente es una aberración, opinión personal, evidente, son dos cuestiones. Está lo de la pérgola, pero también está la obra de la propia plaza. ¿Os han dado algún día, alguna fecha aproximada o va a ser el...? No, bueno, nosotros, el concejal de urbanismo, nos dio cierta tranquilidad en que las obras de la plaza iban a estar. Si no terminadas, que ya doy por hechos de que no lo van a estar, pero menos situadas sentadas para que podamos procesionar y salir por la plaza de la Legión Española, ¿no? Y hacia, buscando ya el puente de la esperanza, ¿no? Los que salimos de Santo Domingo, ¿no? En el caso de la Casa Armandad y otras cofradías, donde el puente, Estrella y demás, pues desde la propia iglesia. Yo, verdad, que, bueno, a mí me lo aseguraron prácticamente 100% de que el entorno iba a estar habilitado para que pudiéramos pasar. Terminado, evidentemente, yo creo que no va a estar. Además, aquello ahora mismo es otro barrizal, como se encuentra en la zona de la Tribuna de los Pobres. Entre la lluvia y que no se está trabajando tampoco en esa zona, entiendo y he leído, pero también no suelo transitar diariamente por calle Carretería, de que las obras están paradas, excepto la de carretería, pues la verdad es que, bueno, tengo fe y esperanza de que esto se pueda terminar y llegar a buen puerto, ¿no? Al menos que nos den soluciones para pasar hacia la Basílica de la Esperanza, ¿no? Desde Santo Domingo. Hemos hablado anteriormente con Subirón respecto al tema de horarios. ¿El jueves santo ya tranquilo, hermano? Bueno, igual de tranquilo soy yo que tú, que, bueno, ya llevamos tres crucesas las últimas tres semanas, ¿no? Porque esto ha ido cambiando permanentemente. La verdad que las jornadas que hemos dedicado en la agrupación han sido maratonienas. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo que, bueno, está todo cogido con alfileres. Al mínimo retraso pues habrá farrones. Pero bueno, ya uno mira lo que queda hacia adelante y dice, Grigencita, déjame como estoy. Yo ya no me voy a seguir reuniendo porque el día a día de la cofradía también te exige que estés en la congregación y no en la agrupación de cofradía, ¿no? Y está todo muy, 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 muy cogido, ¿no? Antonio, ¿piensas que el programa del jueves santo puede ser, bueno, de los demás días quizás también, pero concretamente el jueves santo puede ser el ajuste de los tiempos de paso? Totalmente, totalmente. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Porque aquí hablamos mucho que los tiempos de paso, que si 600 metros, que si 250, que si 375. Y la única solución que yo le veo, que yo le veo a este tema es que alguien algún día, algún día se dedique a contar, no solamente nazarenos, sino los miembros que contan, desde la cruz guía hasta el último músico de la banda que lleve el trono de la Virgen, ¿vale? Y entonces sí sabremos el número de participantes reales que van en un cortejo, en un cortejo. Porque yo puedo tener un cortejo de 100 metros y llevar 20 nazarenos, a 5 metros cada uno. Y hay cofradías, pues que llevan muchísimo el número de nazarenos, y que sin embargo después parece como que son las que más tienen el tiempo de paso y de mano. Yo creo que si hiciéramos un cortejo de los participantes en la procesión, sí ajustaríamos realmente los tiempos de paso. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Nada. A vuestro disposición. Buenas noches. Buenas noches, Antonio de la Morena, hermano mayor de Mena. Gracias. Bajo Palio. Canal Sur Radio. Bajo Palio. Canal Sur Radio. Bajo Palio. Canal Sur Radio. La marcha Jesús de la Pasión sirve para recibir a tan larga distancia a nuestro querido Antonio Delgado, el hombre del tiempo, al que ya le adelantó que en el español se ha publicado que el cautivo y la trinidad de Málaga van a estar este año dentro del recinto del hospital civil, como es tradicional, el sábado de pasión. ¿Qué tal estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas noches, Málaga. Buenas tardes. ¿Dónde estás ahora? Estoy, sigo estando en Indiana. Todavía estoy en Estados Unidos. Ya este fin de semana viajo para España. Perfecto. A ver, que nos quedan en cuatro minutos. El hombre del tiempo en cuatro minutos nos da esperanza, nos da alegrías, nos da pesares. Estamos a 14 días del inicio. ¿Qué va a pasar? ¿Te atreves? Bueno, vamos a ver. Está ahí mi amigo Tadeo y yo Esperanza, como él sabe, siempre llevo conmigo. Bien, bien. Bien, fenómeno. Aunque sea Macarena. Siempre llevo. Y además, hablando con el hermano Mayor de Mena, lo que le falta ya al Jueves Santo Malagueño es que sea como el 2019. ¿Verdad, Tadeo? Lo que le faltaba ya al Jueves Santo Malagueño. Bueno, vamos a ver. Hablando en serio, vamos a ver. Ahora es imposible que yo te diga nada del Jueves Santo. Lo que sí puedo decir son dos cosas. El fin de semana de pasión, el fin de semana del pregón, no pinta mal. Esta semana puede llover y todavía puede caer más barro, desgraciadamente. Madre mía, más barro todavía. Sí, esta semana puede caer más barro. El fin de semana del pregón no pinta mal. Pregón, traslados, no pinta mal. Buen tiempo. La semana de pasión está entre Pinto y Valdemoro. Está entre Pinto y Valdemoro. Pero todas las indicaciones que tenemos los meteorólogos ahora es que el arranque de la Semana Santa pueda ser de tiempo estable. Que haya un cambio de patrón y que vuelva una relativa estabilidad al sur de la península. Pero estamos hablando solo de los primeros indicios. Todavía no puedo hablar ni de día, ni de temperatura, ni de viento. Pero yo diría que vamos por el buen camino. Ah, genial. O sea, un cambio de tendencia y nos pillaría ese cambio de tendencia justo en la Semana Santa. Digo, en estos índices. Efectivamente, sí. Antonio, una pregunta. Estamos viviendo, tú hablas lo del barro, estamos viviendo en Málaga esa calima brutal. Yo entiendo, y Tadeo puede corroborar, que en días muy complicados de muchísima arena, muchísimo polvo en el aire, ¿eso va a seguir o esto ya acaba ahora y ya no lo vamos a tener después? Eso es complicado también para las procesiones. Tú dices, oye, no... Espera, espera que hable. Si tuviéramos unos días como los que tuvisteis en Málaga, parecía que estaba uno más en Tatuín que en Málaga, con ese color rojicio. Eso también hubiese sido horrible para los tronos, para los portadores, para las imágenes. Pero eso desaparece esta semana. Esta semana, esa abección de aire de la calima simplemente es aire sahariano, es polvo sahariano que llega a la península. Es mucho más común en verano, pero ha ocurrido ahora. Eso desaparece esta semana. Esta semana ya desaparece esa calima. Y la posible lluvia que caería la Semana de Pasión no vendría más porque sería lluvia limpia. Eso vendría bien para limpiar. Porque yo creo que la calima, la limpieza y el tiempo, la preocupación por el tiempo, va a ser el debate para estas dos semanas. Ahora van a aparecer meteorólogos por todas partes y yo no me quiero ir, Juan Ramón, solamente un apunte de esos rápidos que están quitando los arcos de Callelario. Y creo que eso también es noticia, que ya era hoy. Que ya era hoy. Genial. Antonio Delgado, un abrazo muy fuerte. Hasta Indiana. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a don Paquito Ruiz en la realización técnica, a José Carlos Martínez Sousa en la producción, gracias a Andrea Luque en las redes sociales, Tadeo, gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Dios mediante. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta mañana en Bajo Palio. Debeba. Desde el agua. Todavía en las redes sociales sin tierra. Noticia, tiene una luz.